Así es, sí, sí, venimos preparando lo que va a ser la instancia provincial de Volei Sub-17 que se realiza el 3, 4 y 5 de agosto. Bueno, estuvimos reunidos hace poquito, semanas pasadas, con gente de la Secretaría de Deporte quienes están organizando en conjunto con nosotros acá lo que va a ser la llegada de las 18 delegaciones o sea, 18 delegaciones son 31 delegaciones de 18 departamentos así que va a haber una movida bastante importante de gurises y gurisas y bueno, tratando de afinar todo para que salga lo mejor posible, ¿no? Este año sorprende para bien la cantidad de atletas de nuestro departamento en la participación. Sí, 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 es como en reuniones que hemos tenido en Paraná y todo lo que hablamos, eso después de dos años que no ha ido a Evita, el 2019 fue el último, la verdad que hay una incertidumbre, más que incertidumbre, ganas. Las ganas tuvieron siempre, no se han podido hacer años anteriores por esto de la mañana, por la cantidad más que nada. Entonces, charlando un poco, la idea es meterle toda la ficha para que los chicos puedan divertirse, pasen un buen momento y volver a estos Juegos Evita como fue siempre, todo año a año. Y bueno, y hay muchos, o sea, muchos anotados, o sea que todos los departamentos vienen, por eso yo creo que las ganas están. Así es. ¿Cómo se va a contener tanta gente? ¿Estos son jornadas de varios días? Son tres días, llegan el miércoles 3, donde vamos a hacer la acreditación en el premio multievento, pero ahí vienen todas las delegaciones para San José y para Colón. Ahí hacemos todo lo que es la parte de inscripciones, se le entregan los vouchers y bueno, el sub 15 hace Colón. Así que los de Colón se van, quedan San José, nos venimos para el Poli, que va a ser seguramente el acto de inauguración 20-30, ese miércoles. Bueno, después se comparte una comida con los chicos, con las delegaciones y luego a dormir. Y al otro día ya arrancan las competencias a partir de las 8 de la mañana, que se van a realizar acá en el Poli Deportivo y en la cancha de vole de San José. ¿Para el descanso de los chicos, si hay algún tipo de ayuda por parte de la provincia? Todo lo que viene ahora es ayuda, trabajamos con la provincia coordinadamente, justamente para eso va a estar Presturi, quien está organizando todo lo que es la parte de alojamiento, ya está todo organizado, cada delegación viene, lo van a estar esperando, le van a dar un voucher, decir, bueno, acá va tu alojamiento, tienen desayuno, San José se encargó de la comida de tanto del almuerzo como la cena, la merienda, así que bueno, tratando de que salga, como te digo, que no le falte nada a los chicos, que pasen dos o tres días lindos acá en la ciudad y se llevan un buen recuerdo, ¿no? ¿Hay algún tipo de requerimiento especial por parte de la organización cuando hay este tipo de encuentros? No, 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 es justamente lo que hablábamos, la parte organizativa. La reunión que tuvimos la semana pasada fue para ver eso, cómo estábamos, cómo venía la parte de organización tanto de comida como alojamiento, que es muy importante porque la idea, como hablamos, que la pasen bien los chicos, que estén cómodos. Y bueno, después lo otro ya es deportivo y bueno, resultados. Nosotros tenemos la suerte de tener dos equipos de San José que nos representan, tanto en mujeres como en varones en su 17. ¿Cómo es la elección de la ciudad? ¿Esto fue por algún tipo de sorteo? Sí, sí, se hace un sorteo, a principio de año se hizo una reunión con todos los departamentos de la provincia y bueno, se hace sorteo y luego se coordina, acá ya se la viene haciendo, viene bastante bien aceitado también el tema este justamente por el tema alojamiento y comida, así que bueno, tuvimos la suerte de poder volver a realizarlo. Profesor, estamos observando que junto al sector de la pileta va la obra muy avanzada, vamos a recordar de qué se trata esta obra. Sí, sí, bueno, los cuerpos de baño, vestuario, duchas que se están haciendo, bueno, una sala de enfermería. La verdad que viene bien, viene rápido, yo contento, uno lo ve día a día, ya estamos en la segunda parte, si no me equivoco, ya está por empezar en cualquier momento el revoque, así que esperemos, si Dios quiere, antes del fin de año esté terminada, que así va a ser creo y lo podamos dar el uso necesario, lo que necesitamos justamente es tener un cuerpo de baño pegado a la pile de poder salir, ducharse e irse uno. Estas dos semanas Polideportivo descansando, pero están acondicionando todo ya, a partir del lunes comienzan las actividades habituales. Así es, a partir del lunes comienzan todos los talleres, bueno, la escuela, ya empieza el movimiento, el movimiento por ahí arranca un poquito más a la media mañana, por ahí vienen algunos chicos, como están de vacaciones a aprovechar, van a venir a jugar un rato, a divertirse, y a la siesta también, hay tejo, bueno, tenemos después las actividades deportivas que se hacen en el salón, que no han parado, que es Newcom, volei, patín, bueno, las actividades que hay normalmente sacando los talleres deportivos de los chicos. Profesor, ¿algo más que le gustaría difundir? No, no, agradecerte por poder informar y que la gente sepa que justamente en esa fecha 3, 4 y 5 va a haber movimiento de chicos, que sepan que son delegaciones que han venido a participar de los Juegos de Vita, y bueno, y vuelvo a lo mismo, muchísimas gracias por poder hacer difundir toda esta información. Por decir, consulto, ¿hace cuánto que no se organizaba algo tan grande en nuestra ciudad? Y el 2019, tengo entendido, fue el último Vita, y yo creo que con tantos chicos han pasado 3 años, porque no hemos podido organizarlo en el 2020, porque justo vino pandemia, 21 era lo mismo, y bueno, y ahora si Dios quiere, se va a dar. Gracias. 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 Gracias.